Esta noche nos encontramos con Shueck y C.C. Cris, ahora vemos que salen con la victoria después de esa lucha y ahora con la empresa de nueva generación de lucha libre. Pues les queremos agradecer esta noche por asistir y fue una lucha difícil, algo reñida, pues hubo mucha lucha de egos, todos queríamos salir victoriosos, al final nosotros nos llevamos la victoria gracias a Dios y gracias al apoyo de todo el público. Y la calidad de mi compañero, porque hay que agradecerle a él y al señor, que gracias a ellos salimos adelante y con el apoyo de toda esta gente bonita, queréndoles agradecer porque es la primera vez que luchamos juntos y pareciera que llevamos luchando toda la vida. Me acoplé muy bien con mi compañero y espero que sean muchos compañeros, me gustó tanto y salí feliz, salí contento con ustedes, con la gente, y qué más que puedo decirles, que gracias por esta entrevista. Y qué más que una presentación, qué presentación vemos de Shrek ahora distinta. Pues mira, Shrek ha andado, tiene ya casi 15 años de andar en esto, luchando, pero es primera vez que piso a la Roberto Paz y la piso con un orgullo y un placer de decir, es mi casa, siempre he estado aquí, yo admiraba a tanto y tanto gran luchador, por ejemplo, a los profesores chulos, y ahora que estoy aquí, me siento bendecido, me siento bendecido por mi compañero, me siento bendecido. Igual, igual. Por tu entrevista, por la gente, por todo. Y créeme, hay shock para un rato, y mientras ustedes, el público y la Franza nos apoyan, compañeros. Así es. Aquí estaremos. Estamos para servirles y para responderles a todos los que quieran luchar con nosotros. Sexy, Chris, el exótico que no respeta a referis, no respeto ni luchadores, ni referis, ni respeto a nadie. Compañero, sí. Compañero, sí. Una otra pregunta. ¿Cómo te sientes ahora estar junto con la Transvesti? Es tu primera vez con... Es mi primera vez que me toca luchar con este señor, gran señor, la verdad, mi respeto, le tengo un gran respeto. Sí lo conozco, hemos trabajado en carteles, pero no juntos, ¿verdad? Ahora la oportunidad me sentí muy cómodo y le doy gracias a la empresa que me dio la oportunidad de luchar con grandes exponentes de la lucha libre exótica. Señor, perdón, perdón, señor. Lo interrumpimos la entrevista porque queremos agradecerle a una estrella que me diste. Muchas gracias. A un valor que de la lucha libre mexicana y agradecerle por darmos esta oportunidad. Gracias, gracias. Gracias de antemano, yo les agradezco a todos por permitir entrar otra vez a esta gran arena, la Roberto Paz, que ya tenía un tiempo que no venía. Y me da mucho gusto conocer gente nueva, gente con ganas, con hambre de lucha libre. Y mis mejores deseos para aquí ahora mis compañeros que fueran un gran éxito, que se les dio todo corazón y que sigan adelante. Y nos esperan muchos triunfos. ¿El triunfo es? Sí, el triunfo es de todos, de todos. Y para eso hermoso público. Gracias. Nos sentimos, yo me sentí muy apoyado con mi compañero Sueck y con mi compañero Transvesti. Muchas gracias por regalarnos esta noche. Gracias. Gracias. ¿Te da una foto a todos? Sí. Gracias. 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 Gracias.